Ahora nos encontramos aquí en el Cerro del Fortín, en uno de los miradores del Cerro del Fortín, del Auditorio de la Guetza, donde los maestros habían dicho que iban a tomar este auditorio y hasta ahora, como le hemos venido diciendo durante todo el día, no ha pasado nada. Sin embargo, a mis espaldas podemos ver, bueno, vamos a ver si la cámara lo logra captar, que son ocho helicópteros, ocho helicópteros entre militares y de la Policía Federal que están sobrevolando la ciudad de Oaxaca, entendemos como parte de un operativo preventivo, tal vez un operativo para inhibir la movilización magisterial, están movilizándose. Entonces, vamos a ver si podemos captarlo con esta cámara, a ver si con esta cámara de nuestro equipo móvil podemos hacerlo. Ahí se ven algunos helicópteros que están sobrevolando, no sé, estamos un poco lejos de dónde están, pero están sobrevolando prácticamente el centro histórico de la capital oaxaqueña. Estamos contando dos, cuatro, seis, ocho helicópteros precisamente que están sobrevolando. Vemos dos helicópteros tipo militar, de color militar y otros al parecer color azul, que siguen sobrevolando la capital oaxaqueña en un tema que a nosotros nos parece como un asunto de mostrar músculo, mostrar presencia para lo que pudiese ocurrir o como un mensaje de parte del gobierno federal de decir aquí estamos, estamos pues previstos para lo que pueda ocurrir. Ahí van sobrevolando precisamente los helicópteros de la, pues del ejército y de la Policía Federal, de la Gendarmería. Miren ustedes, están sobrevolando. Nosotros estamos en uno de los miradores del Cerro del Fortín, justo abajo del auditorio de la Guetza, justo enfrente, y logramos ver cómo se están moviendo, están pasando algunos kilómetros de donde estamos nosotros y han sobrevolado, venían desde la zona norte de la ciudad de Oaxaca y están yéndose hacia la zona, hacia la zona sur. Estos helicópteros ahí están muy fáciles de ver, son, pues sí, son nueve helicópteros. Nueve helicópteros, ya los contamos bien. Nueve helicópteros que durante todo el día prácticamente han estado sobrevolando la capital oaxaqueña. Desconocemos hacia dónde se dirigen. Entendemos que deben ser, pues, sobrevuelos de reconocimiento, pero son muchos, ¿no? Para un sobrevuelo de reconocimiento, más bien pareciera un sobrevuelo de intimidación o de prevención. Están dando vuelta en este momento hacia donde nos encontramos nosotros. Tal vez pasen un poco más cerca de nosotros. Estos helicópteros están acercándose hacia donde está el tema del cerro de El Fortín, donde estamos ubicados. Ahí podemos escuchar los rotores, precisamente, de las hélices. El motor de los helicópteros. Estamos ya más cerca. Están pasando muy cerca de donde estamos nosotros. Es parte de lo que se vive ahora aquí en la ciudad de Oaxaca. Mire usted, ahí están. Lo que se vive aquí en la ciudad de Oaxaca después del anuncio del gobernador. Esto, evidentemente, pues, muestra el respaldo del gobierno de la República a la decisión de Gavino Cueque. Durante todo el día, basta decir, no ha salido a hacer declaraciones, no ha dicho absolutamente nada durante todo el día. Y ahí están las aeronaves sobrevolando el cielo de la capital oaxaqueña en el marco del operativo que están realizando, lo entendemos de prevención o, si usted lo quiere ver de otra manera, de intimidación, de decir, no se muevan. Hemos venido con toda la fuerza para, pues, implementar la reforma educativa en Oaxaca que no se había podido implementar. Así que, pues, aquí seguimos nosotros desde la capital oaxaqueña, reportándolo a ustedes en este, pues, primer día, primer día, se puede decir, o el día posterior, al momento en el que Gavino Cue, pues, le dio uno de los golpes más fuertes, si no es que más fuerte, al magisterio oaxaqueño.